La ciudad de Quetzalcóatl Conocido como la ciudad de Quetzalcóatl, dios del viento y lucero de aurora en Náhuatl, este es un pueblo que fue pionero en la siembra del café en el siglo XVIII. Como segundo destino de la Ruta de las Flores, este municipio tiene como atractivo arquitectónico principal la iglesia colonial, que se encuentra al frente de este pintoresco parque. En esta plaza, todos los fines de semana, se organiza un festival gastronómico, donde los visitantes pueden degustar riquísimos platillos típicos de la región occidental, a precios cómodos. Construida de 1953 a 1956, el templo dedicado a Santa Lucía es uno de los principales destinos más visitados por turistas locales y extranjeros. Popularmente conocida como la Iglesia del Cristo Negro de Huayúa, Muchos feligreses se acercan a este templo católico para venerar la imagen del Cristo, que se asemeja al de Esquipulas, realizando una visita muy similar a la costumbre guatemalteca, la cual consiste en caminar alrededor del altar y elevar una oración frente a la cruz. A tan solo 91 kilómetros de San Salvador, podrá descubrir Apaneca, con bellísimos escenarios que conforman la Ruta de las Flores. Erigida en 1798, la antigua Iglesia de San Andrés Apóstol fue una joya arquitectónica que estuvo en pie hasta el año 2001, tras ser demolido por los daños severos que recibió por el sismo de ese año. Se le consideraba uno de los bienes culturales de la nación y se consagró como emblema de la cultura colonial del país. Actualmente, la Iglesia luce imponente tras los arduos trabajos de reconstrucción que siguen a la fecha. El estilo que persigue es el neoclásico. Desde su fachada se destaca la cúpula principal y detalles que conservan los toques coloniales. Guayúa, río de orquídeas moradas, en Náhuatl, goza de un clima fresco, el cual particularmente, en época de lluvia, disfrutará de la encantadora niebla que desciende de los capitales de la zona. Este municipio es uno de los destinos más importantes de la Ruta de las Flores. Su popularidad se debe a los festivales gastronómicos de todos los fines de semana situados en el Parque Central, donde muchas familias y amigos se dan cita. Es así como el Parque Central, remodelado en 1994, es el escenario principal para múltiples comerciantes locales que ofrecen una gran variedad de platillos típicos, exóticos y de estilo extranjero a precios variados. Este municipio de origen Pipil tiene como nombre Ataco, cuyo significado náhuatl es lugar de elevados manantiales. Su Parque Central es un importante escenario para la realización de festividades gastronómicas y eventos sociales que se realizan todos los fines de semana para los turistas nacionales y extranjeros. Este fue remodelado en noviembre de 2002. Música Música